En el stand de Chevrolet encontramos cuatro primicias mundiales. Una de esas, el Orlando, una suerte familiar de líneas cúbicas que por el momento creo que no va a llegar a nuestro mercado. Pero nos concentramos en tres que sí nos interesan mucho. Sí, por un lado la nueva Captiva. El nuevo Chevrolet Aveo. Y el Cruze, bueno acá hay un prototipo, el Cinco Puertas. Es el Cinco Puertas que va a complementar la gama del sedán que ya se vende en la Argentina y que también se vende en una gran cantidad de mercados siendo el primer auto global de Chevrolet. Es un hatchback de líneas agradables que el año que viene se va a presentar acá y que esperemos llegue a nuestro mercado. Y acá hay un aspecto muy especial de la marca porque corresponden a Chevrolet hechos en Corea. Y ya que hablamos de estos autos en Corea pasamos a la nueva Captiva. Sí, cambios por afuera y a nivel mecánico. Especialmente la nueva definición de la trompa que toma la imagen que la marca quiere imprimirle a los nuevos productos. Y si bien no hay una versión oficial de parte de Ciena de Motos de Argentina, teniendo en cuenta que la Captiva es importada y que llega tal cual se fabrica en Corea, creo que esta Captiva va a llegar al país. Todo indica que va a llegar. Y en el caso de la Veo, tampoco sabemos si va a llegar al país, pero es un modelo importante, un hatchback mediano, compacto, pero podemos decir amplio, con una carrocería bastante deportiva, con las manejas traseras escondidas en la puerta. Chevrolet está haciendo muy buenos productos con muy buena calidad, especialmente aquellos como estos tres que vienen de Corea. Estamos a bordo del Mercedes-Benz CLS, que es la principal novedad de la marca alemana aquí en el Salón de París. Se trata del conocido sedán de cuatro puertas, pero con estilo de coupé que presenta su segunda generación. El estilo está basado en un prototipo o en una suerte de estudio de diseño que la marca ya había presentado en marzo en Ginebra y realmente el resultado es increíble. Es un auto de líneas mucho más afiladas, pero a la vez agresivas, con una trompa mucho más imponente y, por supuesto, cuenta con un nivel de calidad soberbio en este habitáculo concebido para cuatro personas. Solamente cuatro ocupantes con máxima comodidad. Cajas de siete marchas, motores nafta, motores diésel y es probable que este auto llegue en algún momento a nuestro país. El Fiat 500 Twin Air es el principal producto del Fiat acá en el Salón de París. El Twin Air tiene un motor de 0.9 litros turbo con el sistema multi-air. Es importante decir que es el producto más limpio del salón y como Fiat está en los últimos tres años como la marca más limpia de Europa. Entre tantas novedades que tiene BMW, creo que hay dos actores principales. En principio, el concept del próximo Series 6, que es un vehículo impresionante. Por supuesto, estamos hablando de la Coupé más grande de BMW y, aunque nadie lo manejó todavía, creo que el comportamiento dinámico va a ser excepcional. Debe estar ante su virtud, seguro. Y la otra novedad que es la que más nos interesa a nosotros es el nuevo X3 que tenemos aquí en nuestras espaldas. La nueva generación, la segunda, de este Sport Utility que crece en sus dimensiones y presenta un diseño más limpio, más pulido. Además, ahora también va a estar disponible la caja automática de ocho marchas que está en el Series 5-1. Estamos en el stand de Lamborghini, una verdadera marca de culto, marca italiana. Y la estrella del stand, por decirlo de alguna forma, es el Lamborghini Sexto Elemento. Un prototipo que anticipa los futuros modelos de la marca. De diseño realmente muy agresivo, es intimidante, es un V10 5.2 litros de 570 caballos y en este Lamborghini se asocia a una tracción integral para alcanzar más de 300 kilómetros por hora de velocidad final. Estamos en el stand de Audi y es una verdadera multitud porque se presentó aquí en París el nuevo A7. El primer, podríamos decir, hatchback de la marca en la gama alta. La gran diferencia respecto de los otros es justamente este portón. La quinta puerta que nos abre el acceso a un baúl de generosas dimensiones. teniendo en cuenta que es un hatchback, pero todo sin abandonar un extremo lujo y una carrocería exquisita.